Ya pasaron 13 días, digamos, del comienzo de la Semana del Emprendedor. Y bueno, para nosotros es una alegría enorme porque además de pasar más de 27 actividades organizadas y llevadas adelante por 30 o más de 30 organizaciones sociales de la ciudad, junto al Gobierno Municipal y junto a la Provincia de Santa Fe, bueno, pudimos ver una cantidad de gente impresionante, ¿no es cierto? La verdad que se han movilizado, han participado más de 5.000 personas en la ciudad, lo cual para nosotros es una sorpresa muy grata. Así que nada, nos llena de fuerza para poder seguir adelante. Hoy venimos en el último día de cierre de dos actividades anteriores a este cierre. Acá estamos en la feria, bueno, y esperando para que vengan algunos amigos, como el mono de Capanga, por ejemplo, que viene un poco a... Hoy tocan la ciudad de Capanga y bueno, lo invitamos a que charle con nosotros un poco acerca del emprendedorismo, porque él también es un emprendedor, así que bueno, también nos acompaña él. Y tenemos siete de los proyectos más importantes de la ciudad, de las startups más fuertes de la ciudad que van a estar contando sus proyectos aquí. Y bueno, y el cierre en definitiva con algunos speakers, oradores, que nos van a acompañar y van a contar un poco su experiencia. Un cierre casi, diríamos, a la altura de lo que más o menos pensábamos. Nada, felices por haber trabajado mucho y por encontrar resultados muy buenos. La verdad que uno vio la motivación de cada uno de los grupos, de cada una de las organizaciones y fundamentalmente el encuentro de tantas organizaciones. Nos hemos ido encontrando todos en distintas actividades y viendo cómo cada uno le ponía el hombro al otro para que la actividad salga mejor. Hemos difundido todas las actividades entre todos, hemos tratado de participar en todas las actividades y por suerte eso le ha dado una fuerza. Esa sinergia realmente ha sido trascendente para que la ciudadanía de Rosario pueda participar de una manera masiva. La calidad tiene que ver en realidad con la calidad de lo que son nuestros emprendedores. No es una casualidad que seamos la ciudad que en esta Semana Global del Emprendedor, en Argentina, tuvo más actividades. Bueno, tiene que ver con nuestra cultura emprendedora, ¿no es cierto? Y tiene que ver con que esta es la ciudad de la creatividad, de la innovación y fundamentalmente la ciudad del emprendedorismo. Bueno, esto además nos ha dado la posibilidad de pensarnos como un colectivo, como un ecosistema emprendedor en la ciudad y seguramente es la plataforma para que podamos construir mejores ordenanzas para que podamos desde el ejecutivo tanto municipal como provincial tener políticas más activas y más fuertes respecto del ecosistema emprendedor. Muchos decían hoy que este no es el cierre de la Semana del Emprendedor, sino que es la apertura de la próxima semana. Así que bueno, ya nos ponemos a trabajar a partir de mañana para seguir abordando estos temas. Tuvimos una semana muy movida y hoy estamos terminando, hoy estamos cerrando la Semana del Emprendedor. Empezó el 5 hasta el 18, hoy estamos cerrando con un pitch night, lo que ya estamos acostumbrados con emprendedores SDA, todos los últimos viernes de cada mes hacemos un pitch night. Le damos la oportunidad a emprendedores a que vengan a contar su proyecto para orientarlos y aconsejarles qué camino seguir. Afortunadamente estamos trabajando muy bien, fue un inicio, pero calculo que va a tener un gran futuro el hecho de poder coordinar esfuerzos con las otras organizaciones, con el gobierno mismo en esto del ecosistema emprendedor en Rosario. Hoy estamos haciendo este evento, es una muestra de este funcionamiento. Tenemos conduciendo a Gabriela y a Leandro, dos líderes de otras organizaciones del ecosistema emprendedor. Eso muestra una colaboración entre las organizaciones frente a los eventos que cada uno genera. Así que bueno, muy feliz con eso. Muchas expectativas con el cierre. Tenemos un invitado especial, el mono de Capanga, y dos empresarios como speaker en el cierre. Así que bueno, feliz por cómo se desempeñó estas dos semanas de eventos. Y bueno, muchas expectativas para ver cómo continuamos con esta sinergia entre organizaciones y gobiernos. La coorganización de eventos me parece algo fantástico, porque como digo siempre, la mayoría de las organizaciones, si no todas, no hacemos esto con fines de lucro, lo hacemos y en los tiempos libres. Entonces se hace muy pesado organizar un evento solo. La coorganización, por ejemplo, hoy somos tres organizaciones más el gobierno en esta apuesta. Y nada, es simplemente mucho más gratificante y mucho más distendido y menos estresante el llegar a tener un evento con buenos resultados.